Saludos peores, bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Fefi y te doy la bienvenida. Si eres nuevo o nueva por aquí te invito a suscribirte aquí abajo y recuerda activar la campana de notificación así cuando llegue contenido nuevo al canal seas el primero en disfrutarlo. Bien, sin el día de hoy vamos a estar hablando sobre los productos favoritos del mes de noviembre, así que vamos a comenzar. Si tuviera que clasificar este mes en un nombre específico de que fueron los productos que más dominaron los favoritos, fueron los iluminadores de rostro. Así que voy a comenzar con esta paleta de Colourpop de la línea The Holidays que ellos lanzaron recientemente. Esta es la Dream Sequence y oh my god, esta paleta está espectacular. Los iluminadores que tienen esta paleta están espectaculares, miren este brillo, o sea. Y lo más que me gusta es que es la textura de los Super Chocs que son los que vienen en botecitos así, color blanquitos de la línea. Miren esto, o sea, esto es fuera del planeta. O sea, es algo súper hermoso. Hice reseña de la colección de Navidad que es con la paleta Chasing Rainbow, así que voy a estar dejándolo aquí arriba para que lo vayan a ver si no lo han visto. Me encantó mucho esta colección, pero la paleta de iluminadores, oh my god, robó mi corazón. Son súper cremosas, con un acabado húmedo, mojado, bonito, jugosito en la piel. Y de verdad que la textura es lo que promete. Son la misma textura de los Super Chocs de Colourpop. De verdad que esto ha sido uno de mis favoritos de noviembre. Continuamos en esa línea de iluminadores. Y tengo estos aquí de Makeup Revolution, que son los formatos en Gelly. Miren esto, o sea, los estuve adquiriendo en los tres tonos. Estos iluminadores son de la colección de Jewel Collection, si no me equivoco. Y vinieron en estos tres tonos, plateado, dorado y rose gold. El precio son $9 dólares. Los puedes conseguir a través de la página de Makeup Revolution o también a través de Ulta Beauty. O sea, esto está espectacular, chicas. Es algo, wow. Les voy a enseñar el color blanco. Miren esto, o sea. Díganme si esto no se ve espectacular. Y la textura es tan... Miren esto. Es como se difumina en la piel, o sea. Como si fueran uno solo. Cuando tú lo colocas, no sientes la piel como pegajosa, ni grasosa cuando lo estás poniendo en la piel, en lo absoluto. Una vez lo integras a la piel, wow. Miren esto. Una luminosidad y una cosa hermosa. Y de verdad que... Esto viene siendo un dupe de los de Farsali. Farsali, obviamente, mucho más económico. Y diría yo que mucho mejor que los de Farsali, me atrevería a decirlo. Aparte de que es un botecito de cristal la cosa más fina. Nadie puede decir que si tú no conoces la marca, diría yo. Si no conozco la marca y me enseñan esto, yo diría que esto es alta gama puro. Porque de verdad que... Como se lo han currado para este empaque, están espectaculares. Y la cantidad de productos es muchísimo más de las que los trae Farsali en los botecitos. Así que esto para mí ha sido uno de los productos más chulísimos también de este mes pasado. Y le he dado bastante pela. Y ahora para estas fechas festivas, esto no tiene precio. Continuamos con lo que viene siendo los maquillajes. Y tengo este blush, este rubor de la línea de Ofra y OMG. Este es el tono Rose. Es un tono mate, bonito. Miren este colorcito. Es tan bonito, tan delicado, tan sutil. Y una vez cuando lo trabajas en la piel, da ese aspecto saludable a la piel. Tan bonito, tan delicadito. Para un look así bien natural. Si no te gustan los rubores marcados, como es mi caso. A mí no me gusta llevar los cachetes muy marcados. Esto viene siendo un rubor espectacular y precioso. Me gusta muchísimo. Así que esto se ha convertido también en uno de mis favoritos de este mes. Continuando con el maquillaje. Tengo esta paletita que recibí en la suscripción de Boxysharm del pasado mes de noviembre. Y es la Grandious Palette. Y esta paleta, tengo que decir que para mí ha sido un sí. Muy muy aceptado de este mes de la suscripción de Colourpop. Tengo review de esta paleta cuando hicimos el unboxing del mes de noviembre. Y me gustó mucho como se trabajaron los colores, los tonos muy muy cremosos, los shimmers, o sea, los satinados espectaculares también y los mates. Así que esta paleta, muy muy bonita y muy acorde ahora con la época de otoño e invierno. Obviamente les mencioné que estuve adquiriendo la colección o parte de la colección de Colourpop de Navidad. Y una de ellas fue también, aparte de los iluminadores, fue la paleta de sombras. La Chasing Rainbow. Esta paleta está hermosísima. Me gustó también como se trabajó, los colores. Wow, espectacular. Y aparte de eso también los brillitos en botecitos, en plateado y dorado. También hay una reseña súper completa de esta colección de Colourpop. Voy a dejar el link aquí abajo para que vayan a verlos. Y finalizando con lo que son las paletas de sombras. Tenemos esta que está aquí, la New Nude de Huda Beauty. Wow, si me dieran escoger entre las paletas que les estuve mencionando, cuál ha sido la más, más, más que me ha robado el corazón en este mes. Definitivamente viene siendo la paleta de Huda Beauty. También wow, qué paleta tan hermosa. Estos tonos aquí, los tonos multireflectantes. O sea, wow, wow, wow. También hay una reseña súper completa de esta paleta en el canal. Si no la has visto, te invito a que te des la vueltita y la vayas y la veas. Para que veas un truquito muy especial que tengo con esta paleta. Para llevarla a su máxima potencia. Así que si no has visto el tutorial, te invito a que vayas. Lo voy a dejar aquí arribita también. Wow, esta paleta para mí fue súper especial. Me gustó muchísimo. Y diría yo que de todas, para mí, es la más que me cautivó en este mes de noviembre. Por último de productos en polvo así de maquillaje, nos quedaría esta de Hourglass. La paleta Ambient. Esta paleta, wow, está espectacular. Es una paleta de rostro totalmente. Tiene de todo. Tiene polvos para sellar, polvos para iluminar. Tiene iluminador, tiene bronceador y dos rubores. Y miren, las voy a enseñar aquí rapidito para que ustedes vean de lo que les estoy hablando. Díganme que esto no se ve espectacular. Hermoso, fino y elegante. Esta paleta la estuve adquiriendo en la venta de apreciación del cliente de Sephora. Es una paleta súper completa y muy práctica para llevarla de viaje en el neceser. Y tenerla ahí a la mano porque con ella puedes hacer de todo. Tenemos aquí polvos para iluminar, para sellar el maquillaje, iluminadores, bronceador y rubores. Tenemos dos rubores. Así que esta paletita muy completa. Nunca había probado nada de la marca de Hourglass. Y me gustó muchísimo. Les tengo que decir, chicas, que de verdad hace la diferencia estos productos así de alta gama. No es que los productos de farmacia sean malos o que los productos de alta gama sean todos los mejores. No me malinterpremen. Pero si tú ves la diferencia a un bronceador de low cost y cuando pruebas una marca como es Hourglass, que es una marca de high end, de alta gama, una de las marcas bastante costosas en el mercado, tú te quedas como que wow, está espectacular. De hecho, lo que llevo en el rostro hoy, aparte de fuera de las sombras, lo hice todo con la paleta de Hourglass, el bronceador, el blush, el iluminador, sellar la base. Para mí ha sido otro descubrimiento de esta marca muy, muy agradable para mí. Y por eso es otro de mis favoritos de este mes. Otro primer que tengo que decirles que se ha convertido en la combinación perfecta en esta época de invierno y es este combito de aquí, de Make Up For Ever y Benefit. Este de Make Up For Ever es el Step One Equalizer con base hidratante y el de Pore Professional de Benefit, que es uno bastante conocido en lo que es el mundo del maquillaje. Y estos dos han venido siendo, ¿verdad?, durante este mes la combinación perfecta para esta época de otoño-invierno que se reseca bastante la piel. Uso este para la mayoría, ¿verdad?, cubrir el rostro con base hidratante. Y este de Benefit de el Pore Professional, disculpen, lo utilizo solamente aquí en esta área, lo que viene siendo la zona T un poquito más concentrado en esta área aquí, donde se marcan un poquito los poros. Y ha sido la combinación perfecta para esta época del año. Me gusta cómo se fusionan estos dos primers y el resultado final cuando los utilizo con la base. Corrector, tengo este de Too Faced, la marca Born This Way en el tono Snow. Este corrector, diría yo que vino a desplazar el Shade Tape, para mi opinión, ¿verdad?, muy, muy acá personal, por decirlo de esta manera. No les resto al Shade Tape porque el Shade Tape sigue siendo un buen corrector con una excelente cobertura. Pero en cuestión de preferencias, me inclino más por el de Too Faced porque lo siento más hidratante en el área de la ojera. Como he comentado varias veces en el canal, mi rostro tiende a ser un poco seco y especialmente en el área de la ojera. Así que este corrector, a diferencia del Shade Tape, me mantiene esta área hidratada y a la hora de colocarlo y aún sellándolo con el polvo, puedo sentir esa área hidratada y no se ve nada acartonada, ni reseca, ni nada que ver. Se ve muy, muy bonita a la piel, muy luminosa. Así que este corrector viene siendo también otro de mis favoritos del mes de noviembre y diría yo que por ahí para abajo se va a convertir en uno de mis favoritos ciertamente para toda época del año. Bueno, terminando con los maquillajes en sí, por último tengo este labial de la línea de Inglot de la colección que realizó Jennifer Lopez con Inglot. Es lo único que tengo de la colección, es este labial Lip Gloss que se llama Burnt Sienna. Oh wow, es un labial súper hermoso, cremoso, muy bonito. Lo puedes utilizar tanto de topper, lo llevo ahora mismo en mis labios de topper, encima verdad, de un labial mate, estuve colocando este y miren que bonito se ve. Y también lo puedes llevar por sí solo con un delineado lápiz o por sí solo y se ve espectacular, miren este tono, está hermoso. Aparte de que sea un gloss, les digo que no es pegajoso, mis labios no están pegajosos, no se siente como chicloso los labios. Muy cómodo, muy agradable a los labios, el olor es exquisito, la fórmula también muy buena, bastante duradera. Aunque ustedes saben que lo que son los Lip Gloss y los labiales regulares que no se han acabado mate, se van bastante rápido. Pero este gloss sí dura bastante, obviamente si estás comiendo mucho o lo que sea, va a perder lo que es el labial. Pero de por sí dura bastante en los labios puestos. La línea de Smashbox y fue este que está aquí. Se llama el Camera Ready Artist Brush Set, esta cajita que está acá. Cuando lo sacamos de la caja, viene en este empaque así de charol con velcro. Y tenemos por acá, obviamente tengo las brochas fuera, me disculpan. Viene de esta manera, tiene un espejo acá, tiene acá donde colocar las brochas. Y una breve explicación de para qué se pueden utilizar las brochas. Obviamente ustedes saben que una brocha, no necesariamente porque sea de blush, tienes que usarla con blush. La puedes utilizar para bronceador, la puedes utilizar para iluminador. Tú puedes utilizar la brocha para lo que tú desees. Las brochas tienen muchísimo más utilidad que una sola cosa. Y lo más que me gusta también de este kit es que también te puede explicar que aparte de que fue creada para algo en específico, la puedes utilizar para hacer otros tipos de cosas con el maquillaje. Y ahora les voy a enseñar las brochas. Estas brochas yo se las estuve viendo a Letty de My Crazy Makeup. Ella es una de mis youtubers favoritas. Me encanta Letty, cómo se expresa, cómo, verdad, lleva su canal de YouTube. Los reviews son bastante certeros y muy honestos. Y cuando ella habló de estas brochas de Smashbox, yo dije, wow, ella las recomienda, ella las ama. Y verdaderamente ahora entiendo por qué ella dice eso. Y específicamente tengo que decir que de este set, mi favorita ha sido la de aplicar la base. Entonces, tengo brochas de aplicar la base, pero hasta ahora esta se ha ido por encima de los gandules, como decimos los puertorriqueños. O sea, por encima de todas las que tengo. Me gusta el mango porque tiene estas curvaturas aquí, la cual puedes agarrar firmemente, más cómodo, más precisa, en la parte de afuera y más hacia adentro para ser más preciso con la brocha. Y me gusta cómo se difumina las bases. La he utilizado con diferentes tipos de bases y me gusta el acabado con esta brocha. Ahora, esta que está aquí es para iluminador. Esta es para iluminar y me gusta la forma que tiene la brocha, que es así como si fuera así de ladito, sesgadita, hacia el lado. Esta es para iluminar, esta es para posicionar sombra. Otra que también me gustó muchísimo del set es esta puntiaguda que está aquí. Miren esto. Wow. Esta sí que le ha dado bastante pela también para la parte de abajo de los ojos. Es un éxito. Me gusta muchísimo. En realidad, el set me ha gustado mucho de este de Smashbox. Y es lo que he estado utilizando durante este mes de noviembre. Dentro de la línea de las brochas, tengo que decirles también que las brochas que me trajo Boxy Shine en el pasado mes de noviembre. Estas son las de Luxie. Son cuatro o cinco, no me equivoco. Tengo estas tres por ahora, otras no sé dónde están, están por ahí. Pero, oh my God, estas brochas de dar detalle son excelentes, súper suaves. Se manejan muy, muy bien con cualquier tipo de sombra. Y también les he estado dando mucho uso desde que me llegó la suscripción de Boxy. Ahora, estas últimas brochas que les voy a enseñar son estas dos de silicona. Mírenlas aquí. Esta brocha más bien no dice nada. Pero, con la paleta de Huda que les estuve enseñando. Wow. Para depositar esos pigmentos reflectantes, definitivamente les recomiendo brochas de silicona. Estas las conseguí acá en Corea, en una tienda por departamentos. Y de verdad, si necesitas, si tienes la paleta de Huda o para depositar pigmentos y maximizar esas sombras shimmer o glitter pensado o todo lo demás. Estas brochitas de silicona, wow. Me han cambiado totalmente la manera de aplicar estas sombras. Y la diferencia se nota del cielo a la tierra. Así que te recomiendo si tienes la paleta de Huda o no tengas la paleta de Huda. Pero si quieres maximizar esos pigmentos así brillosos o con el glitter. O con todas esas sombras así y en shimmer escandalosas. Ve a por unas de estas de silicona. Las puedes conseguir en Amazon, Ebay, en farmacia. Es algo que se puede conseguir bastante fácil. Y de verdad que están súper, súper curiosas. Pero funcionan a la perfección. Pasando ahora a Cuidado de la piel. Tengo varias cositas que enseñarles que se ha convertido en uno de mis favoritos durante este mes de noviembre. Y el primero ha sido este jabón de la marca de Chiseido. Chiseido es una marca de alta gama, muy, muy buena. Y de verdad, este jaboncito que está aquí está espectacular. Te remueve todo con una facilidad y deja una frescura en el rostro. Oh my God. Exquisita, exquisita. Este es el Creamy Cleansing Emulsion de Chiseido. Y de verdad que está excelente. Y se ha convertido en uno de mis favoritos para limpiar el rostro. Especialmente en la noche. Otra cosita bien curiosa y bien especial que descubrí el mes pasado. Y son estas esponjitas de microfibra para remover el maquillaje. De hecho, hice una reseña completa con estas esponjitas de microfibra. Lo voy a dejar aquí también arriba para que vayas y lo veas y te rías un ratito con esta cosita. Esta es de la marca Face Circle de Paul Madison. Y la estuve adquiriendo acá en Corea en una tienda por departamento. Y creo que vayas por ellas como 14 dólares o 13 dólares por ambas esponjas. Me incluyeron dos. Así que estas fueron las dos que vinieron. Solamente he utilizado una. Y no voy a seguir quitando detalles porque si quieren saber más detalles sobre esta esponjita y cómo utilizarla, vayan y vean el video, la reseña completa. Pero he de decirles que de verdad me ha sorprendido mucho y me ha gustado mucho. Y es algo que he venido usando durante este mes de noviembre. Tengo esta cremita de ojos que es de L'Oreal. La Revitalift. Es una crema de ojos y está espectacular. Me ha ayudado mucho con lo que es el área de la resequedad de la ojera. Y es muy muy buena. La puedes conseguir en cualquier farmacia o tienda por departamento que tenga productos de belleza. Así que también te las recomiendo. Para mí ha sido una de mis favoritas de este mes de noviembre. Un descubrimiento muy muy positivo para el área de mis ojitos que tanto tanto lo necesitan. Así que si estás buscando una crema de ojos buena y económica de farmacia, esta de L'Oreal te la recomiendo. Es muy muy buena. Estos dos productos de brocha que les voy a estar mostrando ahora. Este me vino en la suscripción de noviembre de BoxySharm. Esta yo la utilizo para darle una limpieza superficial. Algo bien por encimita para que esté lista para la próxima pasada. Por ejemplo, tengo esta brochita que está aquí. Obviamente está usada. Lo que hago es que la roceo un poco con el producto. Y con esta esponjita de aquí, lo que hago es que la limpio así de esta manera. Y como pueden ver, ya el pigmento desapareció bastante. No está limpia a 100%, pero sí está lista para utilizar en el próximo maquillaje para el otro día. Ahora, para hacer una limpieza más profunda de las brochas, que yo recomiendo hacerlo por lo menos una vez en semana, es lo que yo hago. Ya sábado o domingo cojo todas mis brochas y le doy una buena lavada. Utilizo un jaboncito. Este de acá lo conseguí en una tienda por departamento de acá de Corea. Y me gusta muchísimo. El olor que tiene es como cítrico. Y deja las brochas bien suavecitas. Y de verdad que las limpia súper bien. Así que este también ha sido uno de mis favoritos de este mes de noviembre. Beauty, si esto vienen siendo mis favoritos del pasado mes de noviembre. Si tienes algunos favoritos, coméntalos aquí abajo cuáles fueron esos favoritos tuyos de este mes. Si tuviste algún descubrimiento de maquillaje, de cuidado de rostro, brocha, cuidado de la piel, cabello, cualquier cosa. Lo puedes comentar aquí y recomienda de productos que pueda utilizar que te hayan gustado, te hayan funcionado a ti también. Si te gustó este video, recuerda pulgar arriba, compartir y si no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Suscríbete aquí abajo y recuerda activar la campana de notificación para que cuando llegue contenido nuevo al canal seas el primero en disfrutarlo. Yo me despido de ustedes como siempre. Besitos, Muax. Bye.